Nos han escrito mucho en nuestras redes sociales a consultarnos sobre el precio real que alcanza actualmente la moneda de 10.000 pesos como relativa al bicentenario del fallecimiento de Policarpa Salarrieta la cual actualmente se puede conseguir un precio de 150 a 180.000 pesos La única manera de poder saber si esa moneda está sobrevalorada es comparándola con otra moneda En este caso vamos a hacer una comparación con la moneda de un peso conmemorativa al bicentenario de la Casa de la Moneda de Bogotá la cual fue emitida en el año 1956 Es una moneda la cual fue acuñada en plata ley 900 Esta moneda según los archivos de los libros de Jorge Emilio Restrepo y el Dr. Barriga solo se acuñaron un poco más de 11.000 monedas inicialmente se ordenó la acuñación de 50.000 pero finalmente solo salieron un poco más de 11.000 Esta moneda de acuerdo al catálogo del Dr. Pedro Pablo nos dice que esta moneda alcanza un valor entre los 250.000 pesos en regular estado hasta un poco más de los 300.000 pesos Actualmente esta moneda está muy buscada y muy coleccionable pero digamos que teniendo en cuenta su material y su cantidad de acuñación que es más de 20.000 más que la de un peso podemos decir que su valor numimático no es acorde tenemos que decir que el precio de la moneda fue afectado por una circunstancia que fue que el Banco de la República solo autorizó la entrega de una sola moneda por persona no como se había hecho antes con otra moneda que era hasta 5 Esto provocó lógicamente que hubiera más gente en la fila que de costumbre y esto generó en el ideario de las personas que la moneda era muy escasa Algo muy similar como lo que pasó durante la pandemia cuando todo el mundo salió a comprar papel higiénico Papel higiénico todo el mundo salió a comprar como locos Algo similar porque la gente vio que todo el mundo estaba comprando papel higiénico y que los estantes de pronto se estaban quedando vacíos pero nunca hizo falta el papel higiénico siempre hubo disponibilidad Algo similar está pasando con esto Entonces podemos afirmar que la moneda de Policarpa hasta la Rieta efectivamente sí está sobrevalorada Esta moneda digamos que alcanzó su valor máximo que pueda tener dentro de 2 o 3 años Porque si bien esta moneda hoy cuesta 150 mil pesos hasta 200 las he visto por ahí No quiere decir que en el 2024 esta moneda vaya a valer 400 mil pesos después 500 mil No, es el valor máximo que pueda alcanzar dentro de los primeros 5 años ¿Por qué? Porque digamos que para este año van a salir otras monedas Viene la de 10 mil pesos del bicentenario de la Armada Colombiana Entonces ya esta moneda va a pasar a un segundo plano porque ya la gente va a querer adquirir la anterior Esa es como la ley del mercado oferta y demanda Ahora bien Esto no es culpa de los comerciantes Ellos simplemente están respondiendo a una demanda Porque el cliente quiere tener la moneda rápidamente porque su diario tiene que escaseó o que no va a haber más Hoy en día podemos ver en publicaciones en Facebook en Mercado Libre personas que ofrecen lotes de 6, 8, 10 monedas de publicar paso a la barrieta hasta a 110 mil pesos la unidad Entonces podemos ver que el precio empezó a disminuir Yo personalmente pienso que esta moneda de 150 mil pesos creo que no va a pasar ni este año ni el otro Ese es el precio más o menos que se va a estandarizar que se va a estancar Porque como vuelvo y le repito Si usted la compró en 180 mil pesos le puedo asegurar que el próximo año no lo va a poder vender en 300 mil pesos Entonces amigos eso es lo que quería contarles Espero que les haya servido Bye